MIR Consultores presentó los resultados de una encuesta que realizaron en la costa caribe nicaragüense en la que se entrevistaron a 13.428 personas en la que el 67.9% de estos afirman tener intención de votar en las próximas elecciones del mes de noviembre. Podemos ver que la costa viene más o menos a un 67.9% de personas que dicen que tienen intenciones de votar. ¿Por qué puede ser esto? Porque podemos ver que los nicaragüenses en sí le están dando bastante valor a estas elecciones. ¿Por qué le están dando bastante valor a las elecciones? Porque ellos expresan que necesitan tener como... ellos lo que quieren es vivir en paz, vivir en tranquilidad. Entonces, por eso es que cada vez hay más participación, pareciera, de la costa caribe en este caso para participar en las elecciones para que su voto sea tomado en consideración. A pesar que las comunidades indígenas han venido denunciando la inseguridad que viven, incluyendo asesinatos que han ocurrido, la encuesta afirma que hay seguridad en la localidad. Las encuestas lo que hacen es medir la percepción de la población entrevistada. Entonces, esa parte, nosotros lo que tomamos es lo que nos dicen los entrevistados y presentamos los resultados. Pero no se podría decir si es contradictorio o no, porque habría que ver el universo de la población y el nivel de denuncias que están habiendo. Pero, como te digo, esto es como una foto del momento de lo que dice la costa caribe. Nosotros tenemos un porcentaje rural y tenemos un porcentaje urbano. Entonces, lo que sí les quiero recalcar es que depende de las personas, lo que te digan las personas son los resultados que nosotros presentamos. Noticias 12, Darlene Tellez.